Les voy a contar cómo conocí a María Becerra. Fui a Argentina porque me tocó colaborar con Babi en un featuring. Y yo estaba en Nueva con Omar Varela y pues ahí estaba Babi. Y estábamos ahí y de repente Omar me dijo, oye, tengo una amiga que canta súper bien, ella es igual que tú, influencer, y quiere ser cantante y así. Y creo que ahí María no había sacado ninguna canción, si no me equivoco. Y creo que Omar nos puso una canción, hijo, como iba a ser para tres mujeres. O sea, quería que esa canción fuera para tres mujeres, era María, yo, y no recuerdo que íbamos a meter a otra persona. Creo que en ese entonces habíamos dicho, ay, una chica rubia, pero no recuerdo quién era. Bueno, el punto fue que ya, quedó así y recuerdo que yo iba a grabar mi parte, el punto es que María entró y grabó su parte y yo me quedé ahí. Y yo la vi tan nerviosa que yo le dije, oye, ¿quieres que me salga? Le dije a mi hijo así como de sí, como sí salte, como que me da pena. Y recuerdo que me salí y me puse a tomar un café o algo así y ella grabó su parte y cuando yo entré y escuché su voz dije, ¡guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!